Hola que tal y bienvenidos el día de hoy vamos a hacerle una revisión a un Cinsano Bianco de auténtica tradición italiana desde 1757. Fíjense que este es un vermouth amarillo claro con un aroma fragante con cuerpo delicado. El Cinsano Bianco pues es dulzón y extremadamente versátil. Se puede disfrutar directamente como aperitivo o como ingrediente para algún cóctel y obviamente pues bien frío es delicioso. Es un elemento que vamos a encontrar en apariencia de un color amarillo claro. En la nariz nos va a recordar a una delicada infusión de duraznos, sensaciones florales, mejorana, notas a tomillo fresco y en el gusto un sabor a bocado dulce que cubre la boca con toques de fruta, vainilla y canela. Un final grato, persistente, muy bueno para los cocteles. Así es que estas son las generales del Cinsano Bianco. Bueno una botella muy bonita. A mí siempre me han agradado estas botellas que tienen estos grabados. Creo que ahí se observa muy bien y bueno es como un león recargándose en algún escudo de armas. Inclusive hasta abajo también dice Cinsano. Y bueno esto para mí es ponerle un poco de cariño pues al producto que estás representando, que estás vendiendo. En la contraetiqueta pues prácticamente no hay nada. Todo está en inglés y dice Cinsano. Es el más famoso cóctel que tienes y que ofrece un sabor balanceado y fragante. Un buque aromático. Y bueno pues de ahí nada más comentarles que tiene un 15% de volumen alcohólico. Y algo interesante que me llama la atención precisamente son los ingredientes con los que está hecho. Y dice vino, azúcar, alcohol y saborizantes. Así es que bueno yo pensaría en una definición más básica que es un vino blanco dulce con hierbas. Así es que pues bueno la verdad muy bueno para coctelería en una botella muy muy agradable. Así es que pues ahí está el Cinsano. Bianco por supuesto. Salud para todos.